Usan la escuela o usan los ratos de parque, ¿no? Que viven en sus casas. Y ahorita mismo están 24-7 con su agresor. Eso me tiene el corazón roto. Y ya no voy a poner a llorar. Yo soy bien chillona. No, no, somos dos, no te preocupes. Pero seguimos adelante. Sé por lo que deben estar pasando estos niños. Y por supuesto que no estaremos nosotras dos solamente con el corazón arrugado. Es indignante, muchas veces frustrante, porque queremos ayudarlos a todos. Y a veces, pues la ayuda no llega a todos los niños. Pero bueno, May, gracias por haber venido. Por estar compartiendo otra vez el Instagram Live en las redes de Gran Morrison. Nos encantó estar dentro del ADN de Aldeas SOS. Ojalá que no sea la primera ni la última vez poder conversar contigo de toda la labor que se está haciendo. Yo sé que muchos de estos mensajes son dolorosos para los que nos están escuchando. Pero también quiero aprovechar este espacio para decir que sí se puede. Que la ayuda tiene que llegar a estas, digamos, a estas poblaciones que nos necesitan. Estos niños son niños y tienen que seguir siendo niños. Entonces, les doy como un aliento de esperanza a los que nos están escuchando también para que se unan. Y puedan tener, puedan ayudar. Ese granito de arena no, de verdad que no cuesta. Y no solamente es una ayuda económica. Hay diferentes ayudas que uno puede generar desde sus hogares también. Pongámonos creativos, que es el momento perfecto para estar creativos. Y saber que este es el momento preciso para no estar solos y saber que podemos ayudar entre todos. Porque Panamá lo necesita. Nosotros no lo necesitamos. Pero claro, cada quien tiene su proceso. Y hay que respetar los procesos en este momento. Porque el aislamiento social a todos nos ha tocado diferente. Y eso hay que respetarlo. Pero gracias, May, porque hoy, a través de tu voz, nos estás ayudando muchísimo a entender lo que está pasando en aldeas y la situación nacional en sí. Y cómo podemos ayudar, cómo podemos rescatar esta sensibilidad humana que necesitamos en estos momentos. Y, por supuesto, con tu loable labor que estás haciendo, pues, es de aplaudir. Así que gracias. No sé si queremos leer algo.